Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos, bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Actual Tecno. Hoy os traigo un pedazo de vídeo porque os vengo a anunciar un macro sorteo que vamos a realizar entre múltiples canales. Este sorteo es organizado por mepicalchollo.com y participamos entre muchos canales Actual Tecno. Justamente los compañeros de YouTube que participan conjuntamente conmigo son el canal de S-Avance, también el canal de Dani Picot, el canal de Actual Tecno, el canal de La Cueva del Lagarto y MNTech. Estos cinco canales van a ser los que participemos en ese sorteo que está organizado, repito, por mepicalchollo.com. Por tanto, es un macro sorteo en donde participamos muchos canales de YouTube, entre ellos, reitero, Actual Tecno. Y la pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo es ¿qué se va a sortear? ¿Cuántos ganadores va a haber? Pues bien, va a haber exactamente tres ganadores en total. El primer ganador, es decir, la primera persona que se elija al azar, pues va a ganar, ni más ni menos que, atención, un Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Es decir, como estáis comprando, un súper teléfono que está catalogado como uno de los mejores, digamos, de gama media-alta. Así que, por tanto, estamos hablando, reitero, de un Xiaomi o Xiaomi o como lo queráis llamar, Redmi Note 6 Pro de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno en color negro. Este es, digamos, el premio más interesante, el premio mayor. Y también, además, vamos a sortear dos altavoces de la marca Trons Smart T6. Como estamos viendo ahora mismo en pantalla, pues son dos pedazos altavoces y que, por tanto, pues eso va a ser, digamos, el segundo premio que se va a regalar, ¿no? Así que, por tanto, tres ganadores en total. Un ganador para el smartphone Xiaomi y otros dos para cada uno de los altavoces Trons Smart T6 que estamos sorteando. Así que, por tanto, los premios son muy interesantes. Tenéis muchas probabilidades, muchas posibilidades de poder ganar cualquiera de esos tres premios. Así que, por tanto, pues, por favor, participad. Y ahora viene la segunda pregunta que todo el mundo me hace. ¿Hasta cuándo y, sobre todo, cómo se puede participar en este sorteo? Pues bien, si vais a la descripción de este vídeo, aquí abajo, pincháis ahí abajo y podéis pinchar, clicar en el enlace que os dejo y vais a ir directamente a la página de mepicalchollo.com, desde la cual, pues, vais a ver todas las instrucciones y vais a poder comprobar, pues, todos los pasos a seguir para poder participar. El sorteo está montado, digamos, con la aplicación Glim.io, así que es un sorteo como otro cualquiera. Por tanto, ya muchas personas, pues, son expertas en participar en sorteos con la plataforma Glim.io, ¿no? Y en cuanto a la siguiente pregunta, ¿hasta cuándo vamos a poder, digamos, inscribirnos? ¿Hasta cuándo vamos a poder participar en el sorteo? Pues es hasta el día miércoles 6 de febrero. A las 23.59 horas se termina el plazo. Así que tenéis, digamos, un par de días. Podéis tomároslo con calma, pero, atención, ir apurando porque el plazo se va terminando. Es un sorteo con un plazo cortito. Repito, miércoles 6 de febrero hasta las 23.59 horas española. Por tanto, ya sabéis, tenéis aún bastante tiempo. Sobre todo, lo que siempre digo, lo más importante es que compartáis con vuestros amigos, familiares, porque así ganáis más puntos, ¿no? Así que, por tanto, ya sabéis, participar, comentarlo a otros amigos, a otros familiares, y así poder hacer, digamos, un sorteo muy interesante, en donde tenéis muchas posibilidades de poder ganar cualquiera de estos tres productos que sorteamos. Así que, ya sabéis, un smartphone, un Xiaomi y dos altavoces súper interesantes. Y, bueno, nada más que deciros, espero que tengáis mucha suerte y cualquier duda la podéis dejar por los comentarios. Muchísima suerte, reitero, y solamente aquí en Actualtecno podréis encontrar los mejores sorteos, pero en este caso, reitero, es una colaboración con otros canales. Actualtecno no lo organiza, sino que Actualtecno se hace eco, y, por tanto, pues no somos los organizadores de ese sorteo. O sea, como sea, repito, otros canales, pues participan, organizado por MepicaElChollo.com. Como siempre digo, nos vemos en próximos vídeos, solamente aquí, en Actualtecno, dejarle un súper buen like y, por favor, no olvides suscribirte aquí a Actualtecno para más noticias, para más vídeos y, sobre todo, para más sorteos como este. Nos vemos. ¡Chao! Actualtecno